Música Lo que pasó entre Beto y Daniela en la arena es simplemente como el resultado de lo que ha venido pasando esos últimos días No soy de las personas que piensa que tiene que debilitar el oponente para que le vaya mejor, todo lo contrario quiero que mi oponente sea más fuerte para yo exigirme aún más Sé que no es la manera de decirle las cosas tampoco tengo la manera de hacerlo como él me dice que me le acerque yo no puedo hablar con los contendientes Su estrategia era gritar una cosa diferente a la que teníamos que hacer No guardes rencor Estoy segura que de aquí a cuatro días ya se olvidó Si no es dentro de la cancha pues se llama juego sucio Si ellos ven que eso puede hacerles ganar un punto en medio de la competencia lo van a seguir haciendo Nosotros creemos que hay que competir fuerte Sí No hay que tener compasión Sí Pero dentro de la pista Creemos que eso es lo que hay que hacer El inconveniente con Daniela fue que a ella no le gustó que yo nosotros teníamos una estrategia en la cual yo hacía como una desorientación del equipo contrario Entonces si era un juego con cubos yo decía números aleatorios o si era no sé cualquier cosa yo decía cualquier bobada simplemente con el fin de desconcentrar Cuando uno va a un estadio a un futbolista le nombran el árbol gelinológico de arriba hacia abajo Entonces y el futbolista no se puede poner a decir es que no puedo y se pone a llorar y no jugar Daniela la monita lo que le decía a Beto realmente pienso que no sé si será una competidora en su vida o en su deporte no sé pero realmente pienso que no sabe manejar la presión de las personas ¡Va la delantera! ¡Se suelta de los anillos! ¡Calla a la piscina! ¡Lanza con una patada! ¡Vamos! ¡Tomen la energía de la arena! ¡Y un cielo alcanza! ¡Ay no! ¡No! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! Es atleta de que porque no tiene entonces presión del grupo ni presión del competidor se distrae con cualquier cosa Realmente se trata de una estrategia de tratar de entre más distraiga al competidor contrario más ventaja va a sacar el equipo que esté generando ese factor de distracción Aquí todos estamos acostumbrados a que nos hagan presión de de por ejemplo en una competencia en un golf en un golf pues uno va a estar pendiente de la música de la gente que está gritando no se está concentrando en hacer su snatch bien hecho antes uno no oye a nadie y no lo ve Ajá Estás en el momento de en vez de reaccionar actuar y en eso estoy estoy en el momento de actuar y el duelo va a ser la manera en la que se demuestre de que de que estoy hecha ¿no? de seguir demostrándome y demostrarle a la gente de afuera de que estoy hecha ¿no? Yo lo tenía contemplado Rubén ¿Por qué? Sí porque puede que no haya sido digamos el peor el menor desempeño no lo hablemos como peor malo sino el menor desempeño ¿De menores estadísticas? Sí pero yo sí tenía contemplado que de pronto no iba yo por el hecho de que a mí me fue muy o sea digamos que mi mala racha viene de las un poquito de la semana pasada y esta semana en este punto siento que todos ya estamos a un nivel y que ya estamos en una adaptación con las pistas que cualquiera de las dos merecería quedarse y cualquiera de las dos que se quede va a seguir desempeñándose de una manera excelente hicimos el ritual el ritual tan bonito que fue el de la fogata y estábamos a oscuras y preciso no me di cuenta y por estar descalzo pan se me enterró un pedazo de coco como una cáscara de coco que cuando lo rompes queda filuda y no lo vi pan en todo el pie como tal en la mitad entonces fue como madre que me está pasando imagínate que cuando cuando dijimos eso aquí que Beto le dijo como ah no es inmunidad no sé qué que el mal me está dando el pino llegó el líder y le dijo lucha vení y se fue a los dos para hablar en esa persona y vino manco 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 ya después que no podía que no podía que le dolía yo sabía no sé tal me duele hasta no sé la verdad nunca nunca llegué a pensar lo que pensara mi equipo o sea nunca se me llegó a pasar la cabeza bueno que estaba pensando mi equipo realmente no sé si de pronto lo tomarían a mal por no estar jugando y que pensaran que estaba pensando en puntos cuando no era así y ese man qué le pasó parte de mi mano no es que no puedo vivir con personas de ese tipo lo que hizo ayer si yo veo que el marcador estuviera reñido yo hubiera entrado pero pues el marcador lo estamos ganando 5-0 no va a ser un punto más un punto menos o sea yo no sé qué psicología tiene yo no sé él quiere llegar en este juego él cree que puede llegar solo ya estaba tranquilo como bueno si no voy voy a ir a muerte y si voy a ir a muerte lo siento mi hijo pero si es compañero mi hijo si se para al lado mío contra mi sueño tiene que ser eliminado así yo lo veo mi meta inicial es evolucionar y aportarle al equipo eso es lo que ya no es un tipo que estaba pensando bueno en mis puntos o se está acercando el estrés de supervivencia de inmunidad no van a ver un luchador tranquilo que va a decirle al equipo quieren que juegue estoy listo no ah bueno si quieren doy el paso me fui por los cocos me estaba subiendo con el sistema de super cocos que inventó Emerson yo le llamo el bajacocos 3000 creo que no es mi método para bajar cocos prefiero subirme a la palmera descalzo aporte con ese granito de arena que fue el agua de coco para el desayuno de cumpleaños y que bonito que Daniela recibió ese gesto de una manera tan linda y que para ella no era tan esperado primero estábamos distrayendo un poquito a Daniela porque le estábamos preparando una sorpresa de desayuno en la fortaleza ¡Sorpresa! salí a caminar con Lucía un rato y cuando regresé a la casa me tenían un desayuno increíble pero increíble yo creo que entre menos cosas tiene uno más se esfuerza y queda todo más lindo y en realidad fue así va a ser de esos cumpleaños que se van a quedar para siempre conmigo creo que es la mejor sorpresa se lo juro yo sé que no tenemos muchas cosas para crear algo increíble ahora hacemos una oración como siempre vamos a ir ayer estábamos todos en modo competir nada más y recemos por favor recemos en esa oración que sea comida que lo necesitamos demasiado cualquier cosa con comida lo que sea que venga hoy la recompensa que sea vamos a ganarla pero no desesperados por ganar sino como esa sensación bonita que llevamos para ganar vamos vamos ojo acá vamos a comer vamos amiguitos vamos vamos ¿qué somos? vamos ¿de dónde somos? vamos ¿de dónde somos? ¿de dónde somos? vamos vamos vamos